¿Qué es el servicio militar obligatorio Ejército? 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 ¿Qué es el servicio militar? ¿Qué es el servicio militar? ¿Qué es el servicio militar obligatorio Ejército? ¿Qué es el servicio militar obligatorio? 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 ¿ shoots el servicio militar obligatorio OV possibility...? ¿Qué es el servicio militar obligatorio? ¿Qué es el servicio militar obligatorio открыв утroyables obligatorias? ¿És gol scheduling obligatorioriciantes obligatorias? porque yo cuando juega la selección quiero que pierda porque a mí no me entra en la cabeza que cuando un país está en guerra que un equipo del país que está en guerra participe en un campeonato mundial eso es lo que no me entra en la cabeza y hasta hoy sigo sosteniendo lo mismo mientras nosotros el país estaba de joda a nadie se le calentó la cabeza de decir no, cómo va a matar de joda si a los pibes lo están matando a todos los sindeses tenían todas las condiciones para matarte pero como se ve como un arreglo de los dos países mueren tanto de un lado, mueren tanto del otro ahí cortamos yo en los personal pensé que fue así porque los tiempos tenían todo para matarnos a todos en Malvinas y no lo hicieron el combate de cuerpos de cuerpo lo hizo como nosotros en ese hábito militar tener secciones de tiradores por ejemplo nosotros teníamos tres secciones de tiradores que eran los que iban al frente y yo con el mortero tiro por arriba de la compañía no me pregunté dónde tiraba porque no teníamos mira no teníamos lente infrarrojo no teníamos nada tirábamos apuntados supuestamente donde estaban ellos y ustedes tenían algún observador alguien que les iba a decir no, no, no tiraba por tirar que sea lo que yo quiera que sea lo que yo quiera por eso hasta el día de hoy los compañeros cuando nos los juntábamos me encargan en un arreglo me decían claro, matabas a todos nosotros vos a dónde te apuntabas porque en realidad en la noche vos haces un paso en Malvinas y no ves nada pero bueno nosotros teníamos un mortero modelo 40 y los indeses tenían un mortero que tiraban tres tiros y lo tiraban y agarraban otro nuevo ¿qué me decías de la película Iluminado por el Fuego? bueno, vos fijate que para nosotros cuando fuimos a la inauguración de la película me pareció tan estúpida esa película que casi rompemos el cine porque mostraban cosas de que nosotros no nos vivimos lo único que mostraron verdadero es que mataron una oveja para poder comer porque después de cuando veníamos rindiéndonos encontraron una pelota y se pusieron a jugar la pelota pienso que no entra en la cabeza nadie veníamos hecho miedo sin aliento veníamos caminando de rodillas porque ya no podíamos ni mover las piernas pero bueno esos son los cráneos en su momento que hicieron sacar rédito de lo que fue Malvinas inventaban libros inventaban revistas que son unos fenómenos todos pero es como yo siempre hablo cuando vamos a las escuelas todos la verdadera historia somos nosotros nosotros tenemos la justa no es que vamos a inventar lo que se vivió en Malvinas nosotros juntamos lo que se vivió y lo que vivimos en Malvinas ¿qué cosas eran verdad y qué cosas eran mentiras de esa película que recuerdes? mirá yo lo que recuerdo es que había compañeros que estaban heridos en esa película no compañeros míos no pero supuestamente yo te hago una que lo dejaban tirado y eso en Malvinas nosotros no lo hicimos nosotros veíamos un herido aunque no sea del regimiento nuestro lo íbamos tratando de ir levantándolo para tratar de llevarlo al hospital o a donde sea o fíjate que había un pibe que le faltaba una pierna en esa película y venía caminando solo cosa de que Malvinas eso no es verdad si pero vos después que te calentás y vamos a cobrar las dos pensiones pero yo a los compañeros les digo yo te doy las dos pensiones y la mochila porque no hay plata que tape la mochila que nosotros tenemos encima no sé si me explico no hay plata que te tape lo que uno vivió en Malvinas cada regimiento tenía su logística los primeros días de Malvinas estaba todo bien en Puerto Argentina pero después cuando llegó el momento de decir bueno vamos a entrar en combate de verdad cuando a nosotros vino el capitán capitán Solino creo que lo nombré en la nota nos formó a todos en Puerto Argentino y nos dijo que teníamos que ir de apoyo al regimiento 7 de La Plata que lo teníamos que transportar a Montelondo y el chabón se puso a llorar como dando a entender de que lo vamos a Marmoere y si fue que fue Marmoere porque llegamos de apoyo al regimiento 7 y estaban las posiciones ahora no había ningún soldado ya se habían replegado todo yo cuando hablo de Malvinas me pongo muy loquito y me salta la térmica para cualquier lado porque para pienso que para ninguno de los que estudió de Malvinas fue lindo Malvinas y como decías vos tenés esos historiadores que son unos monstruos que son unos unos rambos que te dicen que mate a uno le pegué al otro es todo mentira todo mentira ¿todo mentira? ¿todo mentira? para mí es todo mentira porque yo lo debía en carne propia porque fue todo tan falso todo tan falso llevaron a los granaderos porque Menende era participó era de granaderos porque nunca entraron en combate ponerle que de 12.000 soldados que éramos 7.000 estábamos en combate y los otros 5.000 fueron a justificar y hoy en la actualidad somos casi 24.000 o sea que tuvimos familia los que tenían a la marina porque cada gobierno de turno van poniendo a lo que se le ocurra como veterano ¿viste? ¿y leíste libros? no no y si me preguntás si quiero volver a marina te digo que no tampoco no ni en pedo ni en pedo ¿qué crees que va a pasar con las islas en el futuro o muy dentro de poco? no se las saca a nadie no se las saca a nadie el chamullo hoy por hoy el chamullo todo falso bueno muchas gracias no por favor gracias a vos por el interés que tenés sobre la causa y te seguiremos invitando invitando y tratándote lo mejor posible y que entiendas lo que es Malvinas ¿viste? porque por ahí te vas a encontrar con uno que te abre bien o te habla mal bueno a escucharlo a todos estoy muy muy loquito con el tema Malvinas me pongo muy mal por hablar de Malvinas pero bueno es lo que vivimos y es la mochila que tenemos hasta el día que nos moramos ¿viste? así que gracias monstruo por favor y es la mochila que te abre bien y es la mochila que te abre bien